Música 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 ¡Gracias! 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 Alhamdulillah, syukurkan rakyat lahir Pertama sekali saya ingin mengucapkan Jutaan terima kasih kepada Duliam Hamia Tumpuh Mal Guta Johor porque él es el primer hombre que me ayudó y él es el primer hombre que me ayudó y yo, como rakyat de Johor, yo soy de Holanda y yo soy de uno de los atleticos de Johor Gracias por ver el señor Aziz que me ayudó a la gente, que me ayudó a la gente que me ayudó a la gente, que me ayudó a la gente gracias a la familia, mamá, ayá, isla, Anadyana, baby y a todos los amigos, alhamdulillah y yo espero que me ayudó a la gente Anadya Misha dan juga orang seluruh Raya Misha supaya terus menyokong saya kerana selepas ni, ada lagi yang lebih besar akan menuju InsyaAllah